Tras una pausa obligada por las restricciones sanitarias que se impusieron por la pandemia, el cine universitario debió suspender por un tiempo sus habituales ciclos temáticos en el auditorio de derecho. En más de cuatro décadas de existencia, el cine universitario se ha convertido en parte de la oferta cultural de la institución y la pandemia fue una oportunidad para ampliar su público en todo el país. El cine universitario es un proyecto de la Vicerrectoría de Acción Social que tiene como objetivo educar con las imágenes, por eso trabajamos en ciclos temáticos y muy ligado a la academia. Cada ciclo tiene siempre una oportunidad para realizar conversatorios con académicos de la universidad y con ello lo que hacemos es fomentar o fortalecer valores, temas y siempre la idea es que sea un espacio recreativo pero muy educativo. Aunque la presencialidad no era una opción, el proyecto se mantuvo vigente en plataformas virtuales. Así se crearon espacios para seguir llevando el cine universitario hasta la comodidad de los hogares de los cinéfilos. El proyecto también ofrece enlaces abiertos que se publican en las redes sociales del cine universitario. Esto permite que las personas disfruten de diversas producciones cinematográficas y documentales de alta calidad en cualquier momento del día. Es un espacio muy rico porque la gente en su casa a las 7 de la noche todos los viernes se conecta esperando ver una película diferente, una propuesta diferente que no es una propuesta comercial como la que van a encontrar los viernes en la televisión nacional o en el cable. Y además que tenemos la oportunidad, como no tenemos que salir corriendo a tomar un autobús o se nos van a cerrar el auditorio, de quedarnos conversando. Entonces tenemos unos grupos muy muy bonitos, a veces hay 100 personas conectadas conversando sobre un tema y cada quien con su opinión pues enriquece muchísimo la temática de la cual estemos hablando. Todas las funciones de cine universitario son gratuitas. Para conocer a detalle la programación puede visitar su perfil de Facebook Cine UCR. en la descripción salir vamos a skorpostee de Facebook Cine UCR. pero debe el problema de esta his兩個 identidadizante. Segundo 8